Música Bueno yo también ya empezamos Habíamos quedado en el mapa 25 No me había acostumbrado a jugar complex No me había acostumbrado a jugar complex No tengo pistola Ah no no tenía fuerza Me había acostumbrado a jugar complex Ah lol Mucho jugar complex No con pistola No con pistola Ah pero espera que hay por acá Ah la super shock una aquí arriba Ah la super shock una aquí arriba Uy Toma el puto traje Uy super shocker Super shocker Muere Toma la puta Ahí está murió Perfecto dios de la vaca Ah creo que aquí se cerró y no se puede volver Algo así Puta madre se me cerró Es justo lo que iba a decir Mira hay que entrar al mismo tiempo Ya Vamos a volver a empezar el mapa Joder 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 Unirme Ahora Aló el puto Va a quedar cerrado es un survival la puta A ver Se quedó cerrado Puta madre Se quedó cerrado Par Par 25 Ahora Bueno no pasa nada igual Llevo apenas un minuto Y si le contamos a la gente que marca dos bi lesión y un cyber al inicio Si Voy para allá Ya Super shocker Y a la mierda 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 Mierda como me dio Mierda Muere Ahí está Ahí está Veinte de vida Deja avanzar mi vida Espérate no avances tan rápido Vamos a matar estos pelones sin 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 adelgarnos Tengo cinco de vida no Ahí entra entra Ahora No la puta Pero por que te hiciste para atrás de nuevo Se me laggeo y no troll Por que te hiciste Se me laggeo y no troll Ok Pero no se podrá abrir después Pero no se podrá abrir después No creo No está pensado para este jugador A ver Vamos a reiniciar Puta madre cuantos fallos Es que iba a pasar y se me dio laggeo Se me dio laggeo Se me laggeo 4 para multijugador al parecer O este mapa por lo menos O este mapa por lo menos O este mapa por lo menos A ver Entonces hay que ponernos en el Hay que pararnos los dos En el último escalón Y a la cuenta de 3 Vamos A la cuenta de 3 vamos Si A ver primero la mierda Bueno por lo menos se me quitó la Mierda esta Ahí está Concha de tu parona madre Muere En el último no es que A ver despacito Ah pelones de mierda Ah pelones de mierda A ver a ver Espera 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 Vamos a matar Ahí yo mato al de ese lado Una Dos Tres Ahí está Uy se te cerraron la cabeza Uy Bueno pero pasé Bueno pero pasé A ver yo voy por este lado me voy A ver yo voy por ese lado No un varón No un varón A ver monster condo controla a tus putos A tu puta familia De mierda Ahí está murió Bueno si no podemos ir los dos del mismo lado Me cago en todo verdad Me cago en todo verdad Me cago en todo verdad No pero Tenemos que pasarlos sin morir No me jod Aparentemente tenemos que pasarlos sin morir O si no No se pueden activar los chips Para traspasar ahí Para traspasar ahí Hola mierda Como hacemos aquí Hay que Hay que activar el sen Vamos a reiniciar una vez más Vamos a reiniciar una vez más Uy pinche mapa El map Uy pinche mapa Nos va a traer problemas Creo que de alguna manera de Poner trucos Activarlos Ah Pero no se como Ah bueno entonces no se Ah bueno Si no, igual lo que podríamos hacer Es dejarlo para Para otro momento Tantarnos el mapa y dejarlo para una próxima edición Pero no me convence la idea Pero a lo mejor ahí nos obligan a hacer eso Espérate cabrón, no te resbales tanto Ahí está, a ver despacito Uy, con cuidado Ahí pasa, pasa No, 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 no Por este lado Ok, no hay varón, no varón Ok, no hay varón, no varón Y está, puto no, mi Puto no, mi Joder Joder Ah, ok Mierda, me maté Joder, me matan todo el tiempo Me matan todo el tiempo A ver, vamos al 26 No, vamos al 26 No me gusta que sea algo incompleta Pero vamos a, una persona medición lo hacemos completo, no se preocupen En algún otro momento hacemos el 25 En algún otro momento hacemos el 25 Sí, ok Vamos a matar ahora a esta cabra mutante Sí, ya perdimos 5 minutos dando vuelta Sí, ya perdimos 5 minutos dando vuelta Un derecho, qué mierda Ya, es que yo, yo de pendejo también que me vendí así ¿Verdad? Es que sí, me diste muy a lo jugado No, no, pero igual no No Era difícil pasárselo todos con una vida Era difícil pasárselo todos con una vida LOL Tenías 700 de ping y yo 400 Pero tenía 300 enemigos en lo anterior Era muy LOL Lo anterior ¿Y este? Ah, este tiene pocos Este como tiene pocos A ver El puta me caí A ver No, aparte con el live y el otro Más difícil todo Más difícil Sí, un poco A ver, voy a cuánto cargo Yo como quiero cambiarme a internet de fibra óptica una vez más Como tenías antes, ¿verdad? Ah, como tenías antes Sí Ah, mira, tengo puño Ah, mira, tengo puño A ver Tú debes hacer lo mismo Cambiarte a internet de fibra óptica y listo, ahí es nada Puede ser que Bueno, por lo menos puedo subir un video Bueno, puedo subir un video normal Bueno, eso sí Eso, no, pero en línea siempre se me a mierda En línea siempre se me a mierda Ya, no, tenía que matar con puño Tenía que matar con puño Ok, maté un caco Con puño y no te comerse, obviamente Ya, yo me vine aquí con puño Ya, yo me vine aquí con puño Bueno, no, chan, chan Ay, no, kill night, voy a gastar mucho Ok, qué lactan, curioso fue este Claro, fue bastante raro Yo que mataron kill night con puño Yo mataron kill night con puño Ah, no, no ¿No? Sí, cinco secretos A ver Sí, cinco secretos Bueno, hijo de A ver A ver Ah, que ya se bajó aquí A ver Sí, encontré cartuchos Oh, lástima que hay un poco de eco Pero bueno, ignórenlo Gente, no Ignórenlo Sin night hay cartuchos por si quieres A ver Acá De arriba Ya los tomé, pero no les tardan en aparecer más Ah, aquí hay un poco más, sí Ah, aquí hay un poco más Bueno, cuatro, ¿no? Ahí te pasa Bueno, cuatro, ¿no? Ahí Bueno, ahí ya tengo más Bueno, ya con todo tiempo teníamos tratando de grabar y no... y no podíamos, mierda Sí Ya casi un año con la guía Ya casi un año con la guía Pero bueno Pero bueno Ay, puto, kill night Eso que era para ti, tío, a mí Muere Ahí está Ahí está Y a ver Cartuchos Esto me recuerda un poco la iglesia del OEF Un poquito A ver ¿Qué pedo con el link? Oh, super shotgun, perfecto Oh, super No, un billet Oh, billet Eso no es tan perfecto Madre, cabrón Uy, pero... Toma la puta Me alcanzó a dar la mierda Me matan, cagada Madre, cagada A ver, muere, concha, de tu humilesca madre Ahí está, murió Ok, murió y tenía la... Lo que más hay es que tenía la... A ver, rock, perfecto A ver, rock, perfecto Y falle Té, LOL Té, LOL Bueno, justo lo había matado A ver, no se va a bajar alguna de estas Ay, ok Oh, LOL Buen atrás Buen atrás Buen atrás Ahí Muere tú Eh, muere ¿De dónde se llama eso sí? Bueno, refuerzo ¡Uy, contra refuerzo! ¡Guate, fuck! Puro sí Se veía como que vincaste a Lill Ay, LOL Mucho largo, ¿no? Mucho largo Sí, mucho largo Uy, mira, me metí un sol No, vaya, no me metan, no, ¿verdad? Lo, en el metal no No se hagan un punto Ah, se habría atrás Con razón Ah, se habría atrás Con razón Dijuda basura Echando con la lucha Basura 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 A ver, me caí Asur Toma tú A ver, dile Ahí está Ah, aumentaron los enemigos Por lo menos A ver, apreciónate Hay puro sims en el web Puro sims Aquí el look sería feliz A ver, muere tu pinche vaca Puro sims y gel Y en el que está el lock soul Uy, está hablando del lock soul ¿Qué hay todavía? ¿Y acá? ¿Y esto es un secreto? Hay una armadura Pero al lado que me metí yo hay un secreto Super fácil ¿Y aquí hay un secreto super fácil? A ver, ¿dónde? Hay un cabello de un verso Pero es que se ve la primera vez Mira, ahí es Ah, lojo O sea, por qué no pudo ser un plano paco Un poquito más, claro No tanto, digo yo, pero bueno Voy a chistar más a otras paren Ahí va a traer de mí Mamones Bueno, la verdad me está ayudando un poco De hecho, no había que haber madurado Así que hay un principio Si, ¿de qué cosa? ¿Cómo que es? ¿Cómo que es? ¿Complete de chingur? A ver, tómalo dura Yo tengo 20 o sea acá Yo tengo 20 o sea acá Yo tengo 20 o sea ¿A mueren ustedes? Eh, ¿quita? ¿Quita? ¿Hay una, hay una, hay una, hay una, 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 un gordo 4 pero con los bancos de tránsito muere bancos de tránsito en el centro de hecho el porcán doble se aprecian a los solos parece que para que alguna capa por el intervío del hogar en fin de campo a lo Otro Otro ¿Y cómo me veo? Otro Bueno, supongo que nada más son para regresar Bueno, así que... El 25 El 25 Bueno, después lo vamos a pasar a otro A ver Yo estaba dando mucha vuelta A ver, mostrar cuándo también sería feliz aquí Luego le entró un tío No... ¿Un Player? Player 4 No, el Player 4 O sea, para diferenciarse de todo el chingo de Player, ¿no? ¿Cómo se dañó? Ok, se vio Y déjame adivinar, es simple ¿Y por qué se dañó eso? No sé, los intestinos Los intestinos, ¿no? ¿Qué había adentro? ¿Un botón? No había nada Puta de Martín Tomar, gordo, asqueroso Uh Y de otro lado ya... Ah, me metí el telepore para devolverse Para devolverse ¿De qué tal doctor hablas? Desde el que decías tú, del otro lado Desde el que decías tú, del otro lado ¿Qué pedo? No se puede volver, mira Qué cagada No debo de morir Ayúdenme con los Revenant A ver, desde aquí te... ¿Te disparo? Muy bien Uy, fucking... Esto, forzosamente se tiene que abrir con algún botón al final de este pasillo Claro Un caco Hay un telepore para volver al principio Bueno, a lo mejor y así No, espero que no Ah, yo te ayudo de acá, lo que puedas Sí Voy a traer a los enemigos para que tú me ayudes Creo que va a ser la mejor estrategia Ya, espero que no se te la gay, te mueras No se te la gay, te mueras No, 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 no A ver, no veo ningún enemigo, ¿no? No veo ningún enemigo, ¿no? No veo ningún enemigo, ¿no? Aquí tengo un chico de... Lo que andará haciendo, lo que andará haciendo Lo que andará haciendo Lo que andará haciendo Hey, tú tocando, ¿no? Si se fue a pelear con una noxon Justo cuando, no me conviene que se fueran a pelear A ver igual por revisar el otro lado, yo, yo, mientras No, no, no Ay, cabrón, más cacos A ver, no creo que haya más nada por atrás No, no creo que haya más nada por atrás, ¿no? No, creo, no sé No, no creo que nos haya faltado revisar No, no creo que nos haya faltado revisar otra cosa Lo curioso es que todos los días tengo un chingo de lag y justo ahora no tengo tanto Bueno, me da por momentos, pero... Bueno, no es que quiera que me dé lag, pero... ¿Se podrá tirar acá? Sí, sí, sí ¿Se podrá tirar acá? Sí No sé, pero creo que te recomendaría volver a donde estábamos, porque... Así te ayudo Me toca presionar botones y eso no me da confianza, presionar botones Hola Ya voy por ahí, a ver si los atraes Mira, 130 de 164, faltan poquitos Ya, ya casi está, ¿verdad? Ya, ya casi está, ¿verdad? ¿De dónde estás tú? Ah, ahí vienes Ahí vengo Eh, botón número 1 Allá se bajó allá Se bajó allá Ah, ok Botón número 2 Ahí se bajó todo Ahí se bajó todo ¿Enemigos? Ok, pero... Esto es todavía más raro ¿No hay enemigos? ¿No hay enemigos? Hay un teleport Oh, no Oh, no Su puta madre Oh, ya te metiste Ay, no, no ¡Ceo soy! No, ¡no! Qué chingo de ser de... Parece el circus 2 que te lleva a otro lugar cualquier diferente o Uy, Spider mastermind acia Mira, le puedo dar al arañiar de acá Ah, mira, sí Toma, araña puta Quita tú Tomate de Lux, muere Mierda Mierda ¿Cuántos hay? Ahí está, lo quitas Tomate 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 Vean ¿Murió la...? Ok, la mató ahora en el tron, lol Ya murió la... Tomate de Master, Mario Pol Tomo esto ¿Y el ciber? ¿Y qué te doy, señor Ciber de Mon? ¡No! ¡Oh, puta pared! ¿Viste eso, creíste? Sí, sí, sí lo vi Yo voy a comprar Yo voy a comprar Ah, pero pinche pared, ¿no? Ah, pero pinche pared No, mira, aún así pasa Ok, no pasa No pasa a alguno que otro No pasa a tan Eh, fuck Uy, cuidado, 76 de mi Mierda, 76 de mi A ver, por lo menos no está tan mal Ya, la esperanza, este me está juega Ya, a ver, ¿por qué tiene que ser armado? Ok, tus suscriptores no están viendo cómo juegas Y no, ¿cómo me expecteas? No, ok Sí Sí Ya, pinche guarda troll, ¿o no? Ya, pinche guarda troll, ¿o no? Toma, puta Uy, la puta Au Uy, la puta Ok, no, no es buena idea A menos de que me aleje A ver, toma Monkey, ponelo El player 4 Monkey, ¿qué pedo? Monkey, ¿qué pedo? Mono A ver, no Nos hizo mono, ¿no? Nos hizo mono, ¿no? A ver, pinche caco Ay, no, lo impulsé por otro lado Tomen ustedes, dejen de pelearse No le doy permiso No le da ni uno, ¿no? No le da ni uno Ese le da No, no le da No, no le da Eh, ya, arma de fuego Fácil, fácil A ver, tú vas a matar a Lodzoni Y me vas a joder, así que Creo que ya la mataste Ya te viniste contra mí Bueno, ¿será que te ataqueo mucho? Oh, no, no la mató Uy, tiene suerte Y me voy al ataque, ¿qué me pasa? A ver Pero cuidado al armadur Pero cuidado al armadur Ah, 100 de HP, rico Y enemigos quedan Ah, ya quedan 12 Ah, ya quedan 12 Ay, qué bueno Ay, mira cuánto caco hay ahí jodiendo No, pero ahí debe estar la salida Ya debe estar la salida A la mierda ambos Ya debe estar la salida ahí justamente ¿Me explica cómo murió al de atrás Y no murió al caco de adelante? Si al de adelante le dio la BFG ¿Qué le diste? Me dio la BFG ¿Qué le diste? Me dio la BFG Al de adelante le dio la BFG Y no, no muere Pero mueve el de atrás O sea What the shit Oh, ahí puede matar al Sibu Si se acerca Oh, de hecho, Sibu Ay, pero primero ustedes dos Ahí está Ahí está, doble kill Eh, conchengo Ey, pero asómate Tú no estás tan gordo como la araña Poco Tome Oh, va a ser difícil Oh, va a ser difícil Sí, lo que estoy pensando Va a tardar un chingo ¿Lot's soul? Fucking not soul Ok, ya Ahí va a ser un poco Tiene que estar la salida por ahí Tiene que estar la salida por ahí No, 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 no me quiero arriesgar Y otra vez tú Vete de aquí, animal de mierda Toma Animal Queda cuatro Queda cuatro Otro player, ¿no? Otro player, ¿no? Otro player Bueno, este es el uno El otro es el cuatro LoL Otro es el logsobre ¿Dónde salen? Falta el dos y el tres Falta el dos y el tres Falta el dos y el tres Cuidado, el logsobre está ahí Ah, no, la veía Pensé que fue un momento Que le había dado el misil de el Sibu Ay, fucky, no tengo nada de chingo Yo voy a tener un chingo de chingo Cuidado, siguen saliendo los Cuidado, siguen saliendo los No, pero ahí ya tiene que estar la salida Ya están todos los enemigos Falta el Sibu Falta el Sibu Falta el Sibu Falta el Sibu Falta el Sibu, ahí está Te violo Y... Ya Ya murió, LOL Ya murió, LOL Entonces, ¿quién faltará? Ah, falta uno Ah, falta uno Aquí me van a trollear con otro Sibu Espero que no sea un biblio Espero que no sea un biblio A ver, presiona botones así rápido No, no cambies de arma, pelotudo Eh, no Ya Tengo que hacer el 27 Ah, biblio No, con gusto que dije Con gusto que dije, es biblio No, se fue a revivir el sibu No, se fue a revivir el sibu Ah, no Ahí murió Ahí está, te mandé a la mierda, biblio Y ahí está la salida, perfecto Ahí está la salida, perfecto Ah, ¿qué puedo tomar? Todo esto Ya, a la mierda Salida Ah, sí Llevamos 20 minutos Llevamos 20 minutos ¿Y qué supone que hay ahí en ese... Lástima a los secretos, pero pues ya Lástima a los secretos, pero pues ya Es que no podemos hacer nada cuando los mapas están así tan raros Sí, enemigos Uy, 232 Espero que no se extienda mucho el video Espero que no se extienda mucho el video Espero que yo tampoco espero que sea... ¡No, puto Lass, puto Lass, puto Lass, no! Ahí, ¿de qué me preocupo? Y si no, que sea, hacemos la mitad y... ¿Cuántos enemigos hay? Hay buena cantidad Se va rápido Cuando es de multijugador se va rápido En un jugador, 200 enemigos se puede considerar un mapa tamaño mediano, ¿no? Sí Pero pues en el último... Ya para mí más de 300 ya es bastante Más de 300, muy bien ¡No mames, no mames, no mames! ¡Dos padre, madre! No tengo plasma Espero que no te lo leen en este mapa No, ¿sabes qué es lo bueno, Matías? Que tú y yo estamos en zonas diferentes O sea que más rápido se van a juntar los enemigos ¡Ah, ya! ¡Concha, me explotó! Nos separamos Nos separamos No, está bien Sí No, está bien Ah, yo quiero entrar ahí No, falta que sea secreto Que no, no fue secreto A ver, ¿qué es por aquí arriba? ¿No se abre? ¡Ay, maldita Lock Soul! Deja de... Puro sim Deja de moverte tan epiléptico ¡Ay, puto gato! ¿Cómo jode? Lock Soul epiléptico ¿Qué hay acá? No, dos pinkies O sea, qué difícil Dos pinkies No, no mames ¿Qué pasó con el gato? Es que es una puerta que pesa un chingo y la abre Pero bueno Tiene mucha fuerza Es que en Jurassic Park se ve que... Es que en Jurassic Park se ve que los velociraptor abren puertas No se me ocurre que los velociraptor No se me ocurre que los velociraptor puedan Y de hecho eso también lo dije en un video También mamá De hecho, no sé si alguna vez viste esa película Jersey Park Eh, sí, sí, clásica Sí, sí, clásica Ah, bueno, ¿te acuerdas que los velociraptor Podían abrir puertas? ¿Aprendieron? Sí Bueno, los velociraptor aprendieron a abrir puertas también Aprendieron de los velocirrandos Aprendieron de los velocirrandos No, doble KO Bueno, ya Ey, los players están para comentar nomás Aparentemente Bueno, mejor que no se... No, si tengo ni duda Se me hace que son gente que conocemos Sí, porque si no entrarían a jugar Si no entrarían a jugar Sí, no sé Oh, entró Entró de scrolls Oh, es un secreto ahí Mira, una invulnerabilidad No, se metió al juego Qué cagada Déjenme le digo A Jessica Privada A YouTube Sí Pero se metió al player Sí, creo también Sí, creo también Ahí Mira, este player 4 Sí se fue a espectadores Este güey debe ser Lux O HL, no sé HL no creo LOL, se salió Jesse Ah, HL casi nunca entra Se sintió la ofendida Bueno, no No, se salió No, pero lo dijimos bien No, lo dijimos bien Ay, no Ay, no Muera Ey, se cam... LOL, se expulsó Tama con cuando se expulsaron Muchos enemigos en el área que a ti te causaba risa Que se... Sí Se expulsaron demasiado rango Cuando estaban... Alto Alto Eh... Tú ya pasaste... Sí, tú ya pasaste por aquí Están todos muertos ¿Y qué hay? ¿Y qué es ese botón? ¿Y qué es ese botón? No más Ah, ya vi Ah, ya vi Ah, acá Ah, acá LOL Bueno, llave amarilla Se abre Al parecer tú ya pasaste por acá Eh, ¿por qué no se oprime? Sí, ¿por qué no se oprime? ¿Y ahora? En el 78 Joder Joder Vamos rápido A ver, ahora sí Ya se vieron Hay que hacerlo rápido Hay que hacerlo rápido aquí No, se me da curiosidad Además es que entonces Siempre no era luz Pues quién sabe Pues quién sabe No, sí me puedo subir Ok, ya Toqué todo No había nada, ¿o sí? Llave roja Perfecto, le dejo el cráneo rojo Llave cráneo ¿Y por qué ha caído una Chang'un? Eh, ¿no viste que hay un secreto Con una invulnerabilidad? Ah, no No sé en qué parte Pero todavía no he visto Está en el principio Ah, ya lo vi Ya, bueno, ya vi la invulnerabilidad Y el secreto Voy a tomar la llave roja Y ya la baje Yo la baje Yo he tomado ahorita la amarilla Y con la amarilla se mete a esta puerta ¿Y la roja? ¿Dónde qué? Ah, no, aquí está la roja ¿Dónde hay que ir con la roja? No, 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 no ¿Se da por el principio? Lo mejor y era por acá Sí, no A ver, es A ver, es ¿Y tú tomaste la invulnerabilidad, M-Dom? No No Ah, no Yo tampoco te voy a descubrirte cómo tomar la prueba La solfe de ahí La solfe de ahí ¿Y acaso hay puerta roja en algún lado? Yo no recuerdo haber visto Ah, sí Aquí está, LOL Espera, espera Espectro Inks Otro monster profundo Pero, ¿cómo se va ahí? Pero, ¿cómo se va ahí? LOL, sí, no de Inks Pues al principio ¿Tengo rocket? Nueve rocket Ay, quisiera tener más rocket Ah, ok Me acuerdo que tú también Tú también decías en Bueno, no, no, en No era en Nickelodeon Porque ahí había mucho rocket Pero en otros WAD Me acuerdo que tú decías Que lo que menos te gustaba en un WAD Era voltear a ver Y tener cero de rocket Bueno, eso era antes Puede ser En Winterfury, ¿no? En Winterfury, ¿no? En Winterfury también En Winterfury nada más vi las primeras cinco partes Nunca me he dado el tiempo de ver las demás, LOL Sí, cuando quiera No hay obligación, tampoco O sea, no terminé del Winterfury Pero me eché todo Junmaze O sea, LOL ¿Quién me entiende? Ah, que Junmaze fueron cuatro Ah, que Junmaze fueron cuatro No, es que Junmaze me encanta De hecho, te quería recomendar Que también debes de jugar el Junpix Sí, de hecho Junpix, sí Y creo que Warzone dijo El Neo Junmaze Neo Junmaze Y Warzone dijo que había un Junpix 2 O algo así, escuché Creo que sí Creo que sí Ah, y también hay un Junmaze 3 También te lo recomiendo Ah, Junmaze 3 Subir algo No sé Que pase un poco más de visitas Si no tiene 10, 20 visitas Y no sé Bueno, y como tú quieres Pero igual yo digo A lo mejor para un futuro Tal vez Tal vez, eh Tal vez, sí Puto, me dio No tengo tanto rocket Ah, no, aquí me devuelvo A ver A ver ¿Qué había que conseguir? ¿Qué había que conseguir? Ah, el 8 Ah, el 8 No, yo creo ¿Tú lo presionaste o fui yo? Yo lo presioné Pero no pasó nada Yo lo presioné Pero no pasó nada Ah, aquí no pasó nada Pero seguro que más adelante Sí que pasó algo A ver Hay que encontrar la llave azul Hay que encontrar la llave azul No, no No, la 3 No, no Ah, plasma La mierda Ah, plasma La mierda ¿Mueran? Toma, coincido Fuera A ver No sé que quiero buscar la llave azul Yo creo Entra Me suena que sí Ahí No Bueno, por atrás la llave azul Ah, me pican las narices Por acá Por acá 27 minutos Eh, creo que acabamos este mapa Joder, cuánto refuerzo Ah, pero son espectros Ah, pero son espectros No, son Hill Knight Ah, ¿qué hay espectros? Hay una otra vez Ah, ahí Ah, ahí No, tú te vas contra los espectros Y me dejas los Hill Knight, lol Mucho amor Lo que logro Lo que logro A ver, pero ya Me acuerdo que en las primeras partes Me acuerdo que en las primeras partes Me tumbabas, lol Ah, sí me acuerdo Ah, sí me acuerdo Ah, falta tocar un botón Ah, falta tocar un botón Eh, ¿qué hay aquí? Demon La primera parte, ¿te acuerdas? La primera parte, ¿te acuerdas? Creo que eran el segundo mapa Sí, la primera era en el segundo mapa Mira, acá hay Pinkies Doom Forever será feliz aquí, lol Todo el mundo será feliz en este puto mapa O sea, LOL No Quítate ¿Y quién necesitaría ver aquí para que tú seas feliz? ¿Kakodemon? También hay Kakodemon ¿Qué? Que no 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 No, ningún monstruo del mundo No, ningún monstruo del mundo Uy, uy, uy ¿Cuántos Hill Knight? Uy, la puta Ah, fuera tú A ver A ver Ya muere Ya muere Lo más increíble es que no tengo lag, lol Todos los días antes que tengo lag Yo, más o menos Y justo ahora no Ay, no, un billet O sea, como Parecía que estuviera previsto Ay, la puta ¿Por qué me quedé ahí? Ahí está, murió Ahí está, murió Uy, la puta ¿Aca adentro qué hay? Chingo de Ims ¿Qué? ¿Más refuerzos? Ah, pero son Ims Ah, pero son Ims Un Breven Antillo No, puto de Breven a medio No, puto de Breven a medio Tengo nueve de vida, ¿qué tal? Tengo nueve de vida Bueno, y yo me preocupaba porque tenía 37 A ver, ya me... Uy, no, un calvo Uy, no, un calvo Ok, maté al calvo Me suena que aquí puede haber secreto Oh, está lleno de refuerzos Ya, plasma la mierda Ahí hago la munición Oh, esto se abre ¿Ah, no? ¿Se abre? No, todos están marcas... Bueno, a muchos están marcas con sangre Yo pensé que se abrían, pero no Entonces no Puto, Reven Uy, tete Puto, Reven Ahora ya se habrá abierto la reta Ahora ya se habrá abierto la reta Sí, ya se abre Si, en el mapa Empiezan a salir más bien No También yo se... Oh, gordos Teta sería feliz en este mapa Teta sería feliz en este mapa No, el tet No, el tet Mira, un caco Pero el tet ni mira los videos Miraba algunos míos Pero ya después Ya después Pues, pues Puede que lo siga viendo Más no que... Que comente No, que no comenta No, que no comenta No, que no comenta Tío, es como muchas veces Que yo no comento tus videos A veces te paga comentar en los míos Eh, ambos sabemos que... Aunque no haya comentarios del otro Que, pues, lo vieron Que no ven igual No, no hace falta comentar en todos No hace falta comentar en todos No, 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 si verdad, amor Quita araña de mierda Quita araña de mierda Toma, Ciber, te muevo de mierda No, 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 no No, no, no ¿Cómo? Me salvé ¿Cómo sobreviví? Lastima que no voy a ningún secreto Ok, mató la araña No voy a ningún secreto Gracias, Ciber, por machacar a la araña Gracias, Ciber, por machacar a la araña Gracias, no hay... No encontramos secretos No encontramos secretos Es cierto, no hemos encontrado Y hay cuatro Ayúdenme con el pleto ¿Tú estás vivo o moriste alguna vez? Eh, no Eh, no No muerto una vez, ok Que increíble Y el Ciber está nada más Le atrae contra mí nada más A ver, yo te estoy ayudando A ver, yo te estoy ayudando ya con Rocket Tú le estás perfumando el ano Y ni te presta atención Joder ¿Le gustalo? Le gusta, ¿no? Te gusta que le perfuman el ano Muy bien Ahí vino Mancudo Ahí vino Mancudo de refuerzo ¿Y el Ciber murió? Ahí murió No, ya está por morir No, ya está por morir Muere Muere ¿Qué hay todavía? ¡No quiere morir! ¡No quiere morir! ¡Ahora, ahora! ¡Muy! ¡Murió! ¡Ahora, ahora! Ok, que no needs por acá Uy, HP, yo lo quiero 53 de HP, rico Muere Ahí está Ahí está Yo tengo 99 Pero no completo Pero no completo Puto demon A ver Esto es la salida Ah, quedan algunos enemigos No se debería dar nada acá No se debería dar nada acá Vamos, ya está Se va a extender el uso No, la encaragón se conectó al Skype LOL Bacon, ¿quién es? Bueno, empezamos hasta acá LOL Justo cuando entra el otro Sí, ya Cuando entra el otro Sí Vamos a llegar hasta acá Muchas gracias por ver Y renovamos enseguida La siguiente parte Para la siguiente ya Para no perder el hilo Sí, para no perder el hilo Sí, vamos a hacer aquí una pequeña pausa Ya volvemos Nos vemos en la siguiente parte Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.